Mucho. Luego la táctica se aprende rápido. Totalmente. Es lo más fácil de aprender. Y ahora es al revés. A los chicos, desde pequeños, lo que se inculcan es la táctica colectiva y se da mucho menos espacio para lo individual. Hay otra cuestión que ha llegado a un punto de aberración. Son los entrenamientos a uno y dos toques. Eso está haciendo desaparecer al regateador. El regateador está mal visto. Está mal visto, claro. Suéltala, suéltala. Yo soy de la idea efectivamente de que al jugador hay que dejarlo convivir con sus excesos y que ya llegará el momento de madurez en donde uno le pueda recortar. Ahora, si en lugar de excesos tienes carencia, no hay momento para completar esas carencias cuando llegas a la edad adulta. Es que has dado en el clavo del ejemplo Vinicius y me voy a explicar. Vinicius cuando llega al Real Madrid siendo muy joven, mucho más todavía de lo que es ahora, pecaba de exceso. De exceso de velocidad, de exceso de todo. Tuvo su crítica. Él tuvo su crítica, su crítica, su crítica, hasta que yo creo que al final le condicionó, hasta tal punto, que en un momento de una temporada, hace dos temporadas, estaba desnaturalizado. No se atrevía, recibía el balón, la pasaba para atrás. Entonces ya se había desnaturalizado. Yo pensé que se había perdido. Porque a mí, hasta en los días malos, creo que el regateador siempre te aporta muchas cosas que no te da otro jugador. Porque es capaz de hundirte la línea defensiva, aunque tenga éxito, una de diez, es una jugada que te va a generar mucho peligro para el equipo. Es que el ataque consiste en eso, en eliminar rivales. Y el regateador lo hace individualmente y eso no tiene precio. Yo creo que está desapareciendo, lamentablemente, por lo que hemos hablado antes, por lo que tú cuentas, y porque cada vez, desde más jóvenes, se meten en la cadena de montaje y si no eres uno más en la cadena de montaje, estás mal visto como jugador. No se potencia el diferente. Totalmente. El fútbol ha cambiado de escenario. Ya no se aprende en la calle, se aprende en la academia. En donde la calle cuidaba al diferente, por eso es la historia del fútbol.